Colega, bienvenido una vez más a tu programa Mesa de Trabajo, aquí en la más grande Ferretera Centenario Monterrey, donde tenemos todas las marcas, todos los productos para todos los ámbitos laborales. Hoy nos acompaña nuestro amigo Víctor de Urrea. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Zach? Bienvenido nuevamente y nos va a mostrar lo que son las lámparas o la línea de iluminación de la marca Urrea. Bueno, ¿qué vamos a ver, Víctor? Bueno, vamos a ver toda la línea de iluminación para trabajo, lo que son linteres, linternas de cabeza, linterna de mano, reflectores y lámparas de taller. De taller. Oye, pero bueno, no son todas las que manejan, ¿verdad? Tienen varias diferentes. Sí, de hecho estoy trayendo algunas muestras de cada tipo. En cada tipo tenemos una variedad de tamaños. De tamaños, ok. Bueno, empezamos de este lado, de aquel lado donde tú quieras. ¿De aquel lado? Va, mira. Ah, bueno, vamos a poner esta aquí al frente. Ajá. Esta es la famosa lámpara de minero, ¿no? Para cabeza. Sí, lámpara de cabeza, linterna de cabeza. Esa, pues te ayuda para que tengas tus manos libres y trabajes totalmente a gusto. Puedes posicionarla de distintas maneras para que ubiques o ilumines el área de trabajo. También tiene una lupa, o sea, puedes girarla de manera que puedas ampliar o estrechar lo que es la luz. Sí, sí, sí se ve. Ajá. Puede ser más. La puedes usar sobre el casco también, ¿verdad? No solamente en la cabeza, porque hay lugares donde necesitas traer casco para trabajar y la puedes usar sobre el casco. Ok. Y tiene tres modos de iluminación, que es bajo, alto e intermitente, ¿verdad? Esta es una... Esta es de baterías, ¿verdad? Esta es de baterías y sí las trae incluidas en el... En el estuche. En el estuche. Primera, esta es para que traigas, ¿no? Ajá, sí, claro. De trabajo. Y, bueno... Seguimos con las linternas de cabeza recargables. Estas. Esta es una de 250 lúmenes. Así es. La función es básicamente la misma. Es tener tus manos libres para trabajar. Nada más que sube bastante lo que son los lúmenes de 100 de aquella que era de pilas a 250. Esa es de 700 lúmenes. 300 lúmenes, es un chaval de luz. Y la tercera llega hasta 1000 lúmenes. Esta es de 1000 lúmenes. Exactamente. Y todos son básicamente lo mismo. Trae su cargador, su cable, su fuego de baterías. Para cargar. Para cargar y después ustedes lo mismo es ajustable a casco. Digo, las funciones básicas de la lámpara de cabeza de minero. Ajá. Están con ganas todos. Y todos igual son de tres clics, traen estos estrogos. Sí, exactamente. Bueno, algunas traen unos modos adicionales de iluminación. Esta trae cuatro modos y un SOS. Ok, estas son las lámparas, las linternas recargables para cabeza, entonces. Luego seguimos con las linternas de mano. Este es el Jedi. Es una linterna para uso pesado. Déjame te la pongo. Mostrarte esta. Es una linterna. ¿Un lugar yo con esta? Que la carcasa es de aluminio. Se siente, o sea que está reforzada. Toda esta cubierta plástica permite que cuando se te caiga no se maltrate, no se golpee. Sí, sí. Está bastante resistente. Como es la... Comentábamos que esta si la ponemos en un cuarto oscuro, a lo mejor así para ahí te puede iluminar perfectamente. Si la parte del techo está en color blanco, un color claro, sí te alcanza a iluminar de manera bien en el cuarto, ¿no? De estas tenemos cuatro modelos. Ajá. Hay de 90 lúmenes y las otras tres son de 100 lúmenes. Estos son de 100 lúmenes. Estos son de 100 lúmenes, 100 lúmenes. Ajá. Para que sepan que es una pequeña muestra de todas las que hay, ¿verdad? Así es. Este lo veo que tienes como que la contraparte, pero este es recargable. Sí, este es recargable, pero además es a prueba de agua. Es a prueba de agua totalmente. Inclusive esta se puede sumergir hasta 40 metros de profundidad. 40 metros de profundidad. Sí, sirve inclusive para lo que es buceo y se pueden montar inclusive en rifles de asalto. Ok. Entonces, esta linterna tiene 800 lúmenes. Es un chorro de luxo, o sea, es bastante iluminación. Ajá. Y eso con su cargador, con sus baterías. Así es. Esa es de las grandes es esta, ¿no? Así está, así encarga, encarga de, perdón, en recargable. Así es, recargable. Luego está, cambiamos, vamos a dedicar a esta. Exactamente, también es de pila. Esa es a prueba de agua, ¿no? Esa es a prueba de agua, pero estamos hablando de cuando está lloviendo, este, puede salir sin problema, sin pensar, ay, es que se me va a mojar la linterna. Esa no hay ningún problema. Es pasar picones, o sea, para la lluvia, se me cae tanto en agua, no pasa nada. No pasa nada, exactamente. Esa linterna, estamos hablando, que es en la 35, esa es de 350 lúmenes. Sí, 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 tiene más variedad esta. Sí, tenemos cinco, cinco diferentes, incluyendo esta. ¿Hasta cuál es la más alta? De 550 lúmenes, va desde 80 lúmenes hasta 550 lúmenes. O sea, pues es bien importante que sepan que, o sea, no nomás hay 356, es que no quiero una tan, con tanta iluminación, quiero algo más, más básico. Bueno, tenés de la básica hasta la que tiene la suficiente fuerza para iluminar tu lunar, ¿no? Sí, depende del tamaño de la linterna, si te fijas en la parte de atrás, en la parte de atrás de la linterna. Ah, perdón. Tiene el botón de encendido. Tiene el botón de encendido en la parte de atrás. De clic. Sí. Luego sigue la... La linterna de alta potencia. ¿Por qué de alta potencia? Porque los lúmenes se van hasta arriba, ¿verdad? Haz de cuenta que esa, la más tranquila, comienza en mil lúmenes. Mil lúmenes. Luego sigue otra de dos mil. Y otra de tres mil. Es un chingo mil lúmenes. Esta es la de dos mil. Esa es recargable. Y recargable de dos mil. Y esta dice que tiene dos años de garantía. Así es. La garantía en algunos de sus productos varía. Normalmente es un año o dos años. Dependiendo del producto. Dependiendo del producto. El producto lo indica. En este caso, si te fijas, significa que son dos años de garantía. En el empaque te dice dos años de garantía. Y es importante porque a veces uno compra linternas en cualquier parte. Sin garantía. Te duran una semana y ya no. Una usada. Es más, ni la usaste porque se cerraron las baterías. O sea, no funcionó y ya no la puedes cambiar. Perdiste tu dinero. Nuestra marca te ofrece la garantía. Por escrito. De que te va a respaldar si algo falla. Vamos a ver, entonces, este es el reflector que hice para ranchos. Sí, es un reflector que sirve para lugares muy grandes. Me lo han comprado mucho para ranchos o para industria. Para hacer rondines de guardias, por decir. La luz te alcanza hasta 300 metros. 300 metros. Si te fijas, tiene esta cubierta rojita que es para avisar de algún peligro o... El rojo siempre peligro, ¿no? El nodo de emergencia. Advertencia. Se lo puedes quitar y ya la usas en luz blanca. Y luego que tiene un candado aquí. Sí, es para mantener el gatillo y que no lo tengas que estar oprimiendo todo el tiempo. Ah, y así nomás saca las patitas. Esa es una base para poder tenerlo de esa manera. Y luego estoy viendo que atrás tiene... Bueno, perdón. Es que... Tiene iluminación. Tiene para aumentar o disminuir la iluminación. Entonces aquí nomás... Y le doy para abajo. Todo para abajo. Y para arriba. Ahí está. Ajá. Recargable también. Recargable. La pila dura dos horas dependiendo del grado de iluminación que... Ok. Depende de qué tan intenso... Dos horas sí o más. Ok. Y tiene este cordoncito para que te lo puedas colgar en la mano. Trabaja. Y si por alguna causa se te resbala y se cae... No se daña aunque son resistentes como quiera para una caída... Sí, con impacto. De esta altura, verdad. Está con ganas esto. Para ponerlos acá a los compañeros. Órale, güey. Yo te vi. Mira. El de arriba. Están escondidos. A ver, ¿quién te ha escondido detrás? No te pasa el chifladero, ¿no? Éxate, güey. Ahora siguen una serie de linternas que sirven para iluminar, por decir, en los carros o en cualquier parte. Pero se le llaman linternas de taller. Aunque esta primera es linterna tipo pluma. Tiene dos modos de iluminación. Y ilumina 300 lúmenes. ¿300 lúmenes? 300 lúmenes. Es bastante lo que trae la plumita. Y aguanta hasta dos horas la batería. Entonces sea recargable. Y es muy práctica porque también tiene una base magnética. De manera que la puedes colocar en algún lugar que tenga acero y se sostiene. En el carro, en cualquier parte, ¿no? En cualquier parte del carro. O sea, por eso la de manera, yo creo que por eso la pusieron en el área de taller, ¿no? Sí, o sea, está dentro de las láparas de taller. Aunque esa precisamente no es de taller, ¿verdad? Es una de pluma. Está muy funcional también de que la puedes traer y... Y mira, en el área donde estás trabajando, ¿no? Ahora, también tenemos la de bolsillo. Esta, que es la que trae clip atrás, ¿no? Ajá. Este trae un clip. Un clipcito. Este... De manera que... Esta también la puedes usar en cualquier parte. Esta tiene... Dos niveles de luz. Es media y alta. Media y alta. Y tenemos dos modelos. Uno de 200 lúmenes y otro de 380 lúmenes. Pero un poquito más de iluminación, ¿verdad? Todavía. Trae todos sus accesorios para hacer la recarga, ¿verdad? Sí. La recarga. Entonces... Está muy práctica porque, pues, realmente es para el bolsillo. Claro. Y trae tipo que para que te metan... También trae base magnética, de manera que la puedes... También colocar... Pegar en algún lado o con... Por hacer... Esta está con ganas porque ya se me cayó varias veces. Y para que para... Pero sí que si resistía, ¿no? Y si sí resistió. Está bastante práctica. Me gustó mucho porque trae el cabezal. Esta se llama lámpara de taller Slim. 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 Hay varios modos, ¿no? Este tiene cuatro modos de iluminación. Si le das... ¿Este los maneja? Si le das primero uno... Se abre este. Te ilumina la lámpara de taller, vamos a decir. ¿De dos seguidos? Le das dos. Te da el... El de arriba. De la... Como linterna. Ajá. Cuando le das dos seguidos. Luego... Quítale uno. Si quieres, dale primero uno. Uno y ilumina la de taller. Dale. Dale otro. Y esa es la de emergencia. La de emergencia, la roja. Roja. Y dale otro. Ilumina el del frente. La punta. Y si le das dos seguidos, te ilumina la linterna. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esta también tiene base magnética. ¿Dónde sí? Y la lámpara de taller se puede girar. Sí, pero te puedes estar moviendo. Está con ganas. Puedes maniobrarle, manipularle con ganas. O sea, te sirve, pues, en tu carro o en cualquier parte que quieras iluminar sin estar también utilizando las manos, ¿no? Y está bien compactita, digo. Está bien compacta. No como esto, pero sí está bien compacta. Es bastante iluminación la que trae. Digo, 400 lúmenes es un chorro. Tenemos dos modelos, uno de 180 lúmenes y otro de 400 lúmenes. Esta es la condición que estaba viendo porque es la que decía ahí en la cajita, pero está con ganas. Sí. Y esta te dura cuatro horas la pila. Cuatro horas la pila. Y la más chica te dura tres horas. Está bien, digo, es un tiempo de trabajo bastante razonable. Así es. Bueno, seguimos. Este es el kit como para el parrillero, ¿no? Que tiene aquí de todo lo de parrilla. Ándale, si quieres impresionar a tus amigos o a la raza del trabajo, necesitas comprarte este kit. Es una linterna con cabezas intercambiables. Cada cabeza es un tipo de linterna. Esta es la linterna normal. Tiene dos modos de iluminación. Medio y alto. Y luego, tiene un cambio rápido, vamos a decirle, lo jalas hacia atrás y sale esta parte de la linterna, el cabezal. Y luego puedes ponerle la lámpara de taller. Esto. Esto todo. Y utilizas otra vez los modos de iluminación. Se puede mover para cualquier lado. Tiene base magnética también. ¿Dónde está? Sí. Está macizada. Tiene base magnética. Y también tiene adicional una linterna flexible. El kit trae una linterna flexible. Es esa que se ve por ahí. A ver, esta. Y es muy fácil instalarlas. O sea, no se batalla. No tiene chiste. No es como si fuera como los taladros ese de esas. Así que no es para atrás. Y sale la broca. Y está igual. ¿Es recargable USB igual? Es recargable, sí. Esta tiene una duración, te decía, de tres horas. Es en el modo de lo que es la linterna. Y en los otros modos aumenta un poquito. Por ejemplo, a 5.5 horas en lo que es la flexible. ¿Quieres su por qué bajan los lúmenes por la tendencia? Sí, es dependiendo de lúmenes. Porque varía lo que es la linterna ocupa 300 o da 350 lúmenes. La de taller 250 y la flexible da 200 lúmenes. Entonces, dependiendo de esa variación también es lo que te dura. Digo, todos son bastante iluminación. Está perfecto para el trabajo. Esto ahí les voy a encarar la producción. A ver si me hacen un regalito de esa hora para el día padre otra vez. Pides dos. Pides dos, ¿verdad? Para tener. Sí. Bueno, luego sigue otra lámpara de taller. Esa es la nueva, ¿no? La nueva generación. La nueva generación de lámparas de taller. Recordarás que anteriormente las lámparas de taller traían su cable, su canastilla y las colgabas ahí en el carro. Ahora vienen así. Vienen más compactas, son de LED, más eficientes. Trae su ganchito de giro para agancharse. Trae su gancho de giro. Trae base magnética también. ¿Este me trae base magnética? Sí, claro. Para poderse colocar en el cero, aparte del gancho. Sí. Ajá. Entonces, tenemos tres modelos. Uno de 110 lúmenes, otro de 240 lúmenes y otro de 420 lúmenes. Está con ganas de 420 lúmenes. Y dependiendo del modelo, van desde dos horas de duración de la pila hasta ocho horas. Ah, está con ganas. Y están bastante, bastante chidas. Y se ven material bastante resistente. Sí, viene protegida. O sea, se te cae y no le pasa nada. O sea... Para eso es. Viene con plástico. Está diseñada para estar en un taller. Así es, exactamente. Y luego tenemos este modelo. Esa es la clásica. Esa es la tradicional. Sí. Esa tiene... Es la que ya es que era puro fierro. Con el foco todo feo. Da 600 lúmenes. Ajá. Y tiene una duración de dos horas. Trae su gancho. También trae para ponerle imán. Trae base magnética. Y recargable. Recargable. Te quitas de broncas. Ya no es como que se refió el foquito. Trae el cable de la extensión toda bacha. Toda mordisquia. Que tienen los mecánicos. Toda golpeada, ¿verdad? Sí. Y ahí ya cambia un poquito. Y ya es por algo más... Más nuevo. Más fregón. Luego vienen lo que son los reflectores. Tenemos de dos tipos. Tenemos los recargables. Que son estos. Sí. Y tenemos los que se conectan a la luz 110. A 110 directo. Entonces, Si quieres ver primero el de la... ¿De 110? Conecta así a la luz 110. Tenemos tres modelos. Uno de mil lúmenes. Otro de dos mil quinientos lúmenes. Y otro de cinco mil lúmenes. ¿Cinco mil lúmenes? Cinco mil lúmenes. Un chorro. Sí, muchísimo. Ok, ok. Entonces, este es de 110 directo. De 110. Ok. Y... Y tenemos también lo que son los... Los recargables. Los recargables. Todos estos reflectores vienen protegidos contra caídas. Contragolpes. Sí, contragolpes. Entonces, aguantan bastante. Este... Son de uso industrial. Este... Este es el chiquito, ¿verdad? Ese es el más pequeño. Tenemos tres... Dos modelos, perdón. Tenemos dos modelos de esos. Ese tiene... Tiene... Imágenes magnéticas. Tiene imán. El más grande es obviamente por el peso, ¿verdad? Sí, este trae 1,200 lúmenes. Y el que sigue, que es este. Este trae 2,500 lúmenes. Súper el poder. Ahora, una característica también importante de estos reflectores, tanto los... Los que se conectan a la luz 110, como los recargables, es que se pueden montar en nuestro tripié. Ok. Para... En los cuales puedes montar más de un reflector, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro reflectores, ¿no? Y con esta basecita, con el... Sí, ahí se ha tornillo. Ahorita la vemos aquí en un lado, que sería lo que nos faltaría. A ver, vamos a ver. Estos reflectores de pila te dan hasta dos horas de... ¿Dos horas de emisión? Está perfecto. Para el tipo de trabajo en un área... Está muy bien. Está muy bien. Y, pues lo que te decía, tenemos el tripié para reflector. Ay, perdón. No fue el cable, ¿verdad? No pise el cable. Ahorita tengo conectados dos de 110. Ok. Pero igual se pueden montar, pues obviamente los recargables. Los recargables de 110. Ok, no. Y ya los diriges hacia donde tú necesites. Los diriges. Los puedes girar. Aprietas. Aprietas, sí. Y este... Este también. Posa iluminación. Pues es bastante la iluminación que dan, ¿eh? El tripié se puede levantar a unos 70 metros. O sea, puede crecer todavía más. A unos 70, sí. O sea, lo puedes levantar a unos 70. Ok. Todos estos artículos los manejan aquí en Centenario, ¿no? Claro que sí. O sea, cualquier producto de nosotros que busquemos, ya sea este o cualquiera de las gamas diferentes de ellos, aquí están en Centenario. Aquí están en Centenario. Colegas, recuerda venir a Centenario a visitarnos. Aquí está Víctor presente y está para apoyarnos en cualquier solución que tú necesites, tanto de herramientas, iluminación, todo lo presente en la marca Urea. Víctor, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias. Colegas, recuerda suscribirte al canal, dale click en la campanita, comparte este video, la caja de comentarios está abierta para cualquier duda que tú necesites o tengas, que quieres que te apoyemos, estamos a tus órdenes. Cuídate mucho, este es tu programa Mesa de Trabajo, hasta pronto, hasta pronto, bye bye. Hasta luego.